El sindicato de taxistas Andrés Quintana Roo remitió al corralón 248 unidades en mal estado como resultado del operativo de vigilancia que llevan a cabo directivos bajo la coordinación de la Secretaría de Trabajo del Gremio. Ricardo Argueta Marañón, subsecretario del Trabajo, informó que del 19 de enero al 23 de este mes del presente año se intensificó un operativo de concientización encabezado por integrantes del comité directivo para comprometer al propietario del vehículo de alquiler a renovar o reparar la unidad. En este sentido, el funcionario sindical dijo que se revisaron alrededor de 2.000 unidades, de las cuales 187 resultaron en condiciones inadecuadas, por lo que se remitieron al corralón del gremio a la vez que se solicitó a los concesionarios firmar una carta compromiso para mejorar las condiciones del automóvil. En promedio se habrán revisado unas 2.000 unidades desde el 19 de enero que empezamos la campaña esta de los operativos con participación de los directivos de concientización. Hicimos primero una dentro de la campaña como concientización porque únicamente los, vamos a decir, les informábamos de que deben de llevarlos a reparar, que están deteriorados y eso fue hasta el 24 de febrero. Ya después del 24 de febrero, entonces ya los empezamos a detener y los empezamos a remitir al corralón y nos firmaban una carta de compromiso para repararlo en 10 o 15 días, de acuerdo a lo que ellos optaban. El subsecretario de trabajo del sindicato, el Taxistas, comentó que hay una serie de revisiones que hacen para determinar que el auto esté en óptimas condiciones. Que a la vista estén en malas condiciones, que tengan daños en la pintura, las fascias rotas, evidente, ¿no? Lo que precisamente nos está señalando los usuarios, ¿no? De que hay unidades en mal estado. Argueta Marañón agregó que dichos operativos de revisión y vigilancia continúan permanentemente y en forma letoria en diferentes puntos de la ciudad con medidas más estrictas para sacar de circulación a vehículos en mal estado. Con imágenes de Manuel Sevilla, informó para Notivisión, Joel Pol. Gracias. Gracias.